Hoy te voy a contar cuánto nos costó a mi esposo y a mí construir toda esta van enterita. Esto no es una van de viaje, sino es nuestra casita. Aquí vivimos y estamos viajando por toda Australia. Ven te muestro. La van es una Renault Master modelo 2017 y costó 29 mil dólares. Antes era usada para mudanzas. El proceso de insonorización e aislamiento térmico, 1.200 dólares. Toda la parte eléctrica con paneles solares, 4.500. Madera fue lo que más usamos y gastamos 3.300. El baño seco, 1.765 y de mis cosas favoritas. El sistema de agua lo repetimos dos veces y costó 2.162 dólares. En un momento nos tocó contratar un carpintero por dos días y la mano de obra fue 750 dólares. El hecho de que mi esposo y yo por cinco meses construimos la van solo fue lo que nos ayudó a ahorrar más dinero. Aunque dos amigos venezolanos nos ayudaron. Hay otros gastos económicos que no te he dicho, pero que en total esos fueron 6.323. Para un total de 20.000 dólares toda la construcción. Mejor dicho, la van costó este valor y te lo dejo en la conversión a tu moneda. Cuéntame qué otras dudas tienes. Y sígueme si quieres saber más cómo es vivir en una van.